Gracias, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Carazón. Gracias, presidente. Señora Sánchez, mire, yo sé que todos los días emiten informativos, pero otra cosa es que cuentan, porque hay cosas en las que ponen mucho interés y hay otras que en cambio las omiten o directamente las esconden. Y le pondré algunos ejemplos. Mire, la comparecencia del señor Ábalos, no para anunciar su dimisión, como nos dijeron, sino que se iba a autoaplicar el manual de resistencia, la relegaron al 24 horas. Como informaron tampoco de las amenazas del jefe de prensa del PSOE ni del ministro Puente a medios de comunicación, que eso se ha olvidado comentarlo al Partido Socialista. Como no les interesa, lo esconden, por no hablar del tratamiento sesgado que se está haciendo del caso coldo de corrupción que afecta al Partido Socialista. Señora Sánchez, ¿cree que tiene encabida la actualidad informativa en Radio Televisión Española? Muchas gracias, señor Carazo, señora presidenta. Gracias, presidente. Gracias, señor Carazo. Preguntar a la presidencia del mayor medio de comunicación estatal de este país, en este caso público, además, si en él tiene cabida la actualidad informativa, me resulta, la verdad, cuanto menos sorprendente. Si no la tuviera, debiéramos cerrar inmediatamente Radio Televisión Española, dado que los servicios informativos de radio y televisión y nuestra web de noticias constituyen más del 60% de los contenidos que ofrecemos. Por supuesto que tiene cabida la actualidad informativa y mucha. Nos dedicamos, básicamente, a la información y a la actualidad. Una información rigurosa, comprometida con la verdad de los hechos, como he puesto de manifiesto en otras respuestas anteriores. Somos, y usted lo sabe, uno de los principales referentes de la actualidad informativa. Los ciudadanos tienen la posibilidad de informarse sobre lo que ocurre en España y el resto del mundo a través de las distintas ventanas de emisión de las que disponemos. En un escenario con una oferta informativa cada vez más amplia y en continua transformación, nosotros creo que estamos respondiendo al reto desde una buena práctica periodística. Seguramente, usted ahora me ha señalado una serie de casos y de ejemplos concretos que, a su juicio, no se han atendido debidamente en las emisiones de televisión. Claro, no le puedo contestar a una pregunta tan abierta como me ha hecho, por las razones y circunstancias. Debería haber preguntado con anterioridad a los responsables de informativos para conocer el criterio con el que, a su juicio, estas informaciones no han sido bien tratadas. Le pido disculpas de antemano, pero no sabía a qué se estaba refiriendo, porque no le puedo dar una cumplida respuesta a sus quejas sin los datos, como le digo, de los responsables. Si usted hubiera tenido a bien expresarme estas quejas con anterioridad o a través de las preguntas por escrito que realizan, podría haber venido un poco más preparada para contestarle, porque la comparecencia del señor Ábalos se dio, que es por donde suelen aparecer las comparecencias en directo y alguna serie de… para no romper, para no quebrar lo que se llama la programación y se suele dar, para eso es un canal de información continua, donde se producen los hechos relevantes y podría haber venido más preparada. Pero, no obstante, seguro que en las preguntas por escrito que acabamos de recibir haya alguna alusión a este tipo de tratamiento informativo y, como sabe, señor Carazo, estaremos encantadas, estar encantada yo personalmente, de darle las respuestas pertinentes. Muchas gracias, señor Carazo. Sí, bueno, señora Sáchez, usted tiene que venir preparada para lo que le preguntemos, no para lo que le traigan escrito desde la corporación. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo sobre el tratamiento informativo del caso Coldo. El lunes, el informativo de mediodía informaba sobre las noticias que afectan a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Son informaciones que de ningún modo afectan ni a la Comunidad de Madrid ni a la gestión de la presidencia. Pues bien, ustedes elegían sacar para ilustrar la noticia una imagen de Isabel Díaz Ayuso que casi se le sale del plato. Como usted siempre me dice que son plurales y rigurosos informando, me puse a buscar imágenes similares en los informativos de mediodía de la esposa del presidente del Gobierno, la señora Begoña Gómez, que, según informaciones publicadas, pudo haber mediado con una empresa vinculada a la trama de corrupción de Coldo y que acabó siendo beneficiaria de un rescate millonario del Gobierno. Un caso que sí tiene relación directa con la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. Señora Sánchez, ¿recuerda usted aquellos libros, los de Buscando a Walli, en los que había que buscar al personaje en las páginas del libro? Bueno, pues buscar imágenes de la esposa del presidente del Gobierno en las portadas de esos informativos ha sido Buscando a Begoña. Para informar del caso Coldo no sacan foto en tamaño gigante ni de Sánchez ni de Begoña Gómez. Y de repente me encontré con un organigrama de la trama de corrupción y dije, a ver si lo han puesto en pequeñito y por eso no lo veo. No hubo suerte. Ni un miembro del Partido Socialista en el organigrama de la trama de corrupción. Señora Sánchez, usted me dijo que en su reunión con Bolaños no recibió ninguna indicación sobre la línea de los servicios informativos de la televisión española. Oiga, yo le creo. Pero esto no es casualidad. Si no lo ha recibido usted, a lo mejor lo ha recibido el señor Pep Vilar y no se lo ha contado. Termino. Cuenta usted efectivamente con magníficos profesionales. Y los españoles demandan una televisión pública para todos, no que la conviertan en radiomanipulación española. Déjenles trabajar porque si no el resultado será el mismo de los dos últimos meses, una bajada de audiencia en los informativos de la corporación. Nada más y muchas gracias.